Casi la mitad Casi la mitad de los partidos que no hemos ganado Han sido en simulación ¿Casualidad? Para nada Pero bueno, ahí queda, tío Ahí queda Bien, tío Bien, joder Bien Campeones en la Premier Campeones en la Carabao Cup Ya como mínimo hemos hecho un doblete Y la temporada es histórica Porque hemos llegado también a la final de la FA Cup Y de la Champions Pero es que precisamente estamos a dos partidos Quiero un póker de tío ¿Con el Arsenal? ¿Con el Arsenal? ¿Con el Arsenal? Repito, eh ¿Con el Arsenal? ¿Con el Arsenal? Voy a subir a estos Aunque ya Llegan tarde Llegan tarde ya para subir Y para nada Pero bueno, lo voy a subir para que Los mensajes ¿Con el Arsenal? Vamos ahora a final La FA Cup contra Chelsea Tengo que poner creo que Ganado de la FA Cup contra Chelsea Habéis apostado casi todo Porque iba a ganar yo Así que Vamos a poner FA Cup por favor Campeón, vale Aquí votamos al campeón Evidentemente Y a ver Explico las reglas de las finales Que parece que hay gente que no las conoce En las finales Yo a partir de minuto 70 Puedo entrar a jugar ¿Vale? A jugar para intentar empatar Yo no voy a ganar la final Pero si puedo empatarla Para dar como una segunda oportunidad Al equipo Los goles que yo marqué jugando No cuentan A la hora de La predicción Es decir Poneos que va Minuto 80 2 a 1 Entro yo Marco el 2 a 2 Y vamos a la prórroga El ganador De la predicción Chelsea Todo claro ¿Verdad? Incluso si después acaba el partido Si por ejemplo Va 2 a 2 Y vamos a la prórroga Y en la prórroga Acabo ganando yo Y yo no hubiese jugado Y hubiese marcado No habríamos jugado a la prórroga El ganador es el Chelsea Pues eso Chelsea-Arsenal Creo que no tengo nada que cambiar Bueno a margen de quizás Dejar a los laterales atrás Que por lo demás Laterales atrás Si Lo voy a poner por si acaso Y Creo que Lampard se ha rayado Ha puesto a Davis De medio izquierdo Y a Pulisic De lateral Lampard Se ha rayado Y nosotros vamos a intentar Aprovechar esa rayada De Lampard Para ganar La fake up Se ha rayado muchísimo Que hace Pulisic De lateral Y Davis por delante Equivocado eh Está equivocado tío Bueno vamos caminando El triplete Vamos caminando El triplete inglés Pues ganar la copa La liga Ganar la liga Copa Queda la fake up Cuando empiece esto Pues Empezaremos a A jugarnos la Agua Bellan La copa se baila Cuidado a ponerla Saldrá la segunda parte De la fe Puede ser importante Aunque no sea titular Puede ser importante Baila Paul Chelsea Como toca Rápido Mason Mount Busca el largo Rashford Rashford Tierney Vale Un para Mason Mount Aguamellán Dentro del área A punto de recibir De marcar Porque Aguamellán Habría fusilado Vale Con la calma Me he olvidado Poner el bufón Tío Da igual tío Nos estamos jugando Ganar la copa No te rayes No te rayes Por favor Quiero el Tierney Con Mason Mount Para Rashford Y Franky De Jong Ojo que se va Franky De Jong Dentro del área Y de nuevo Franky De Jong Con la defensa Y el Chelsea Que intentará salir Estamos bien Bien cubiertos Atrás Con los Los laterales Vamos A Chelsea No sé quién es Renato de gusto Creo Roba a Kulibaly Recibe Mount Que la da ya El largo Para Guamellán A PP El disparo Forzadísimo Que va rechazado Chelsea Que la saca jugada Ojo la presión Guamellán No Se la lleva Chelsea Se la lleva Werner Werner con Cille Echa atrás Kanté Ibis ahora con Pulisic Recupera a Guamissaka Que la sigue teniendo de Chelsea La Guamissaka Y el Que volverá a salir Kanté Corta Zule Y ahora con Bayan Y abre para Rashford Para adentro Rashford con Aguamellán Salva Kepa El primero No remata nadie La primera parte Que se va a ir Sin goles Sin goles Dicho Me han devuelto Me han devuelto La del Newcastle Se ha marcado En el minuto 4 De la prórroga Habiendo añadido Uno Me ha hecho La del Newcastle La del penalti De Newcastle Me la ha devuelto Me ha devuelto La del penalti De Newcastle La del penalti De Newcastle Me ha devuelto Un tiro de Chelsea En toda la primera parte En el minuto 4 De descuento Cuando ha añadido Uno ¿Qué hacemos? Nos reímos Qué asco, tío Qué asco Si rigo Me hizo mao Me hizo mao Al palo Venga, tío Al palo Me hizo mao Venga, vamos Fiesta Fiesta Eh, fuera de juego De Pepe Vamos con Endiri Y balón para Rashford Rashford salva a Kepa Bueno, bueno, bueno Kepa, ahora Kepa, ahora Va a salvar aquí Todos los tiros El que no salva a Kepa Al palo Es el Chelsea El tiempo cumplido El bonito tiro que ha tirado Marcaón Maravilloso Se colaba ahí Fijet Ha llegado rápido Leno Es un bufón Que yo Si habría Con Jace Berne Ahora con Fijet Ante para Pulisic Davies Lleva Leno Si, jugando con Mison Malón para Guameyang No llega para Guameyang Mio Tienes nueve de partido Tengo a entrar Procedo a entrar a jugar Vale, minuto setenta de partido Hay un problema No he bajado la dificultad Está en profesional Y cuando entras a jugar estos partidos A la máquina Se le ve el plumero Se le ve el plumero Con la dificultad Se le ve el plumero a la máquina Con la dificultad En estos partidos Vamos, joder Pepe Pero tío Se está entrando cuatro en carrera Pegar atrás Guameyang Es fuera de juego Pero es fuera de juego Pero habéis visto Cómo se ha tirado el defensa A bloquear el tiro Vamos a verlo repetido Por favor Cómo ha salido el defensa Pero bueno, bueno, bueno Es que Es que el bloqueo Que ha hecho el defensa Que ha hecho el defensa Eso En fin Marcó un gol Que merecíamos marcar Y que no habíamos marcado Hasta el momento En esta situación Y evidentemente Si el partido acaba Si el partido acaba ahora 1-2 para nosotros El resultado de la simulación Es 1-1 Y por tanto La apuesta es anularia Voy a hacer cambios Supongo que sí Voy a quitar A mí Vamos a Kenny Bale es el de la copa Pero Rashford está más gasto Así que voy a quitarlo de él Está acá arriba A Bale Instrucción de quedarse en el centro Y A buscar el segundo A buscar el segundo No queda otra Empatamos el partido Al Chelsea Y ahora pues A intentar ganarlo Sí En que de John De nuevo en Didi A Kenny Balón para Bale Gol de Gareth Bale De la jugada Siguiente al primero Que hemos hecho 1-2 Y ahora si marcásemos Un 1-3 Pues Cambiaríamos El Ya el resultado De la predicción Si sería que hemos ganado Vale pues Perfecto Bale Abriendo para Saka A ver si hacemos el tercero Tío Bale Ese balón para de John No ha llegado Chelsea que Lo va a intentar Pero se queda sin tiempo Se queda sin tiempo Chelsea Minuto 91 Esto se ha acabado Voy a entrar Para ver la celebración Del título Pero no No voy a entrar Porque el título Que vamos a ver Va a ser la Champions Va a acabar el partido Quita ya al final Hombre Quita ya al final No me hagas otra El descuento Y ahora vamos a Chelsea La final de la FA Cup He tenido que entrar yo Para poder ganarla Ha sido injusto Porque Chelsea ha tirado Un tiro en 90 minutos Un tiro De Chelsea En 90 minutos Fuera de tiempo Esto me está sonando muchísimo Esto ha pasado En algún modo Carrera Me ha venido Un déjà vu Clarísimo Esto ha pasado Un partido En el que me han tirado Un tiro y fuera de tiempo Y me han marcado gol Me ha pasado No recuerdo ahora mismo En cuál Pero esto me ha pasado Seguro En algún directo De la semana pasada Me ha pasado 100% Bueno Somos campeonatos De la FA Cup Conseguimos el triplete Y lamentándolo mucho Pues la predicción Se anula Porque El resultado De la simulación Ha sido un empate Así que Anulamos Ponemos la siguiente Predicción Que va a ser Champions League Champions 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 Opciones Arsenal Pues ahí está La FA Cup Otra copa que nos llevamos Otra copa La que Bale Es importante Mira que lo he dicho Bale no ha sido titular Pero ha sido importante Finalmente Marcando el Segundo gol Y el único que hemos hecho Nosotros en Premio del torneo 4 millones He ganado la FA Cup Hemos ganado la Carabao Cup Hemos ganado la Super League Vamos a un paso De ganar la Champions Y de hacer ya Una temporada aquí Scandalosa ¿Cuánto llevamos sin perder? Surge la duda ¿Cuánto tiempo llevamos sin perder? Porque este mes Han sido todo victorias En el anterior Fueron todo victorias Menos un empate En el anterior Todo victorias Menos un empate En el anterior Todo victorias Llevamos sin perder Desde el 29 de enero Prácticamente 4 meses Sin perder un partido Arracha Buena He empezado He empezado a usar la Jinka Mira Si no me contesto Me sale ahí la notificación He empezado a la Jinka Tío Gracias chicos Vamos a empezar con las preguntas En cualquier momento Puede ser esto Puede ser esto la guinda del pastel Puede ser esto la guinda del pastel Pero no La guinda del pastel No es una Champions La guinda del pastel puede ser Caraba o caro Pastel Pónde ser la guinda del pastel La Champions No es El pastel Champions es el El menú completo Eso es la Champions Para Jinka Jinka Un poquito pesado Sería centro de TV de fútbol Centro de TV de fútbol Y dejarte de salarios Y de miedo Liverpool Arsenal Llega un momento O... Que puede ser histórico Porque el Arsenal No ha ganado No ha ganado nunca La Champions El Arsenal No ha ganado nunca La Champions Y está ahora mismo A punto de conseguirla Segunda temporada Podemos en el Metropolitano Mira Al final de la Champions En el Wanda Metropolitano Y ahí vemos el once Del Liverpool Liverpool al que nos hemos Afrentado ya varias veces Nos enfrentamos ya La final de la Carabocca Alisson en portería Trent Alexander-Arnold Gerard Piqué Virgil van Dijk Y Andrew Robertson En defensa Paviño Correira Piqué en el medio Y arriba Estalá Y no Y Bocorille Y Bocorille Pues contra el Liverpool Y con nuestros muchachos Con Con Aubameyang Con Pepe Mason Mount Rashford Con Bale Saldrá Saldrá Unos minutos Gareth Bale Vamos a enfrentarnos Al Liverpool Ya sabéis La mecánica de las finales La he explicado antes La vuelvo a explicar ahora A partir de 70 Puedo entrar a empatar Para la predicción Solo se centrará en cuenta Goles en Simul Con eso dicho Con eso claro Liverpool Arsenal Jugamos en el Metropolitano La final de la Champions Y yo Yo ya no puedo pedirle más A mis jugadores Porque me han dado más De lo que he esperado La temporada ha sido histórica Los jugadores como digo Ya quedan para la historia Y en este Arsenal Queda para la historia Este Arsenal Mira que es una serie Que al final empezó No por un reto Yo no tenía pensado Hacer un modo de carrera Con el Arsenal Pero surgió ese reto De Jerry Test Hicimos la serie Y al final Va a ser incluso La serie más exitosa Que hemos tenido Porque Ganamos ahora el Liverpool Habremos ganado Cuatro títulos Hemos ganado cuatro títulos Con el mismo equipo Siento que con el Madrid Con el Inter No podemos ganarlo Porque no hay copa de la liga Pero con el Chelsea Si Y yo creo que con el Chelsea Tenemos un mejor equipo que aquí Solo hemos ganado Llegado ahí Vignaldo Y ha salvado el Leno En la ciudad del Liverpool Ojo el corner Madre mía El Liverpool El Liverpool no es el City El Liverpool no es No es el Chelsea El Liverpool es seguramente El mejor Que se ha ganado la liga Seguramente es el mejor Y ese balón Denny D para Guameyang Que marca el primero Hemos sufrido Ha llegado el Liverpool Ha tenido dos clarísimas Ha salvado Leno El Leno también está ahí Y la primera que hemos tenido Guameyang La ha clavado Mira Ya en esta final Sin tener que entrar Sería maravilloso Increíble No queda mucho partido Queda mucho partido Y el Liverpool Tiene mucha calidad Quitando al extremo izquierdo Que es Origi Pero en este equipo Tiene mucha calidad Y no la puede liar En cualquier momento Y no Robertson Amorigi Robertson Y saca La robas La robas La robas Guay La robáis Corner Aló 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 porque antes ya ha rematado Van Dijk Vale Vamos Vuelve a intentar Salah Robert Humberto Humberto El Ndidi Acaba pasando a Vinaldo Un Fabinho Otra vez Otra vez Abre ya la banda Ya la banda Haced lo que queráis Allí en la banda Perded el tiempo que queráis Allí en la banda Espera ya va Ndidi Perfecto Para Pepe Sale Van Dijk Y es nuestra Pepe Estamos sufriendo Es evidente que íbamos a sufrir Es el Liverpool Y es la final de la Champions Rashford con Ndidi Y con esa asistencia clave antes Rashford Es la última Es la última Arriesga 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 a Rashford Pepe Cortado Lo han cortado Pero tenemos el córner Lo pone Pepe Mate No llega nadie Y Acaba La primera parte Con un 28% De posición Con tres tiros Una oportunidad Tres tiros Y tres oportunidades Para el Liverpool De Jurgen Klopp Que quizá me ha decidido marcar Que tenemos portero Tío Tenemos portero Se llama Berg Lleno En el momento Se está sosteniendo Lleno arriba Lleno abajo Y Aubameyang Se está sosteniendo arriba El Liverpool Al descanso Ya empezamos a ver aquí Un cansancio Ya empezamos a ver aquí Un cansancio Queda mucho Liverpool tiene calidad De marcarnos Uno Dos Pero esperemos Que no lo consigan Nosotros también somos buenos También tenemos calidad Hemos sido campeones De la Premier De la Fake Camp De la Canabao Camp Hemos cargado al City Perkusen no es un rival Demasiado grande Pero cargado al City La lleva a Mison Maou De la izquierda Por alguien que vaya al apoyo Por alguien que apoya a Mison Maou Ahora otra vez Convierto Para Endidino Ha llegado el pase Parecía que cortaba Acaba llevando el Liverpool Vino Trent Tiro para Trent Tiro para Trent Para el espacio Para Salah Salah pasa atrás Fabinho Fabinho estaba entrando solo Si llega a tirar Fabinho Igual marque Salah Tapa el tiro De centro Tierney El Liverpool Con la posesión de balón No es ese De nadie Porque acaba en corner Acaba en juego Fabinho Despeja Rashford Liverpool Salah Salah va a sacar de centro Entra en carrera Tiro inmóvil Estos centros así Y que entre un jugador En carrera Nos ha pasado a nosotros Contra Barley Pero eso pasa En uno de cada diez partidos Le ha pasado al Liverpool Vamos Te voy a salir a banquillo Un ratillo Te voy a salir a banquillo Un ratillo Voy a sacar a Willock Voy a sacar a Willock Y voy a sacar a Bale Con Aguamellán En la izquierda De momento Por cansancio No voy a hacer El tercer cambio No voy a hacer El tercer cambio Porque ahora mismo Físicamente estamos Vamos a aguantar Un rato más así Vamos a aguantar Un rato más Porque quedan Veinte minutos Y esto se puede ir Perfectamente la prórroga Valí Carrías Y ahí pierde Koulibaly No, eso no No, Koulibaly La Liverpool Se ha conseguido Marcar en la segunda En una ocasión Pero ha llegado Ha llegado bastante más Y ha merecido más El gol Que ahora en la segunda Pues está Porque se va Mason Mount Tardado en pasar A Rashford Tiene que la aguanta Ahora vamos a Jan 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 que sigue Balón para Mason Mount Y Mason Mount Que entrando solo Marca El segundo Gol De Mason Mount Antes de salir del campo Todavía no se habían Hecho los cambios Y ahí está Para Marcar el segundo Poneros por delante A falta de seis minutos El Liverpool Todos muertos Físicamente mal Estala a la espalda De Tierney Vale Pierde el balón Un inmóvil Y ahora es a Guameyang Que bien a Guameyang Tío Bien a Guameyang Teno que se guía Yo que ahora sí Ahora sí Igual debo pensar En un cambio Voy a sacar a Salivá Porque Kulibaly está bastante cansado Y entrando Salah Por aquí Peligrosamente Muy peligrosamente Así que Salivá Un jugador rápido Sobre todo para quitar a Kulibaly Que está muy cansado Minuto 90 Minuto 90 Se acaba esto Se acaba esto Tiempo de descuento Tiempo de descuento Voy a entrar Voy a entrar Queda un minuto Es la última jugada Orilla está muerto Yo no la he liado Defendiendo esa jugada Falta de Fabinho ¡Oh! Bueno, bueno, bueno Lo de hoy con las faltas Es un escándalo Lo de hoy con las faltas Es un escándalo A ver, a ver, a ver Ah, no Pues ha sido falta mía Vale, sí Yo le había dado para pasar el balón Pero no Ha sido falta mía Marcaramos a Metzalá En el 92 De falta directa Marcaramos a Metzalá En el 92 De falta directa No lo hace No ha pitado el árbitro No ha pitado el árbitro Y ahora sí vamos a pitar Leno Arriba Está el tiempo cumplido Ahí está Pita al final del partido Y ganamos 1-2 Al Liverpool Somos campeones De la Champions Somos campeones De la Premier De la FC Camp De la Carabao Camp Hemos hecho el póker De títulos en Inglaterra Y yo me retiro, tío Es que me retiro De verdad Me retiro, eh Me retiro de Me retiro de De la carrera No vuelvo a hacer Un modo carrera Con el Arsenal En mi vida Es que es imposible Que yo haciendo Otro modo carrera Con el Arsenal Mejore lo que hemos Vivido aquí Es que ha sido Una serie increíble Con personajes Únicos Con un Gareth Bale Con un Gareth Bale Que es Que es increíble Que es increíble No esperaba yo Conocer a este Gareth Bale Una pareja de central Es Sule Kulivali Muy fiable Juan Bissaka Muy bien En la lateral derecha Pierney También muy bien En el lateral izquierdo A veces subía demasiado En el centro de campo En diría Un pulpo absoluto De Jong Ese jugador De ida y vuelta Increíble Mason Mount En este tramo final Ha estado espectacular Con gol en la final De la Champions incluido Y arriba Que os voy a decir Pepe Ese gol que ha marcado Contra el City Increíble Por el primer palo Rashford también Ha estado bastante Bastante bien Y a Guameyang No, a Guameyang El líder ofensivo Del equipo Creo durante las dos Tempadas Que Ahí lo vemos Con la Champions Levantando el trofeo Los jugadores Celebrándolo Todos celebrando Porque somos campeones De la Champions En mi De FI Cup De la Grava O'Kabi Y absolutamente todo Es increíble Como ha acabado esta serie ¿Quién? Me iba a decir a mí esto Bueno, esta es la falta de Salah La falta de Salah Que no iba mal pegada ¿Quién me iba a decir a mí esto? El IT se lo ha perdido El IT se lo ha perdido El IT es el que nos puso el reto De hacer esta serie con el Arsenal Se lo ha perdido Lo que hemos conseguido con el Arsenal En dos temporadas Es increíble Porque el Arsenal Ya probase Que el Chelsea Por ejemplo De hecho ahora Vamos a ver Estadísticas Vamos a ver el once ideal Y tal Y es lo que digo El Chelsea El once ideal de Chelsea Era prácticamente El once de Chelsea El cuadro de Chelsea Pero aquí Hemos cambiado casi todo Y del Arsenal Ahora lo veremos Queda nada ¿Qué queda del Arsenal original? Queda Leno Queda Tierney Queda Pepey Queda Guameyang Siete jugadores nuevos En apenas dos temporadas Hemos hecho una revolución Total de la plantilla Y hemos acabado consiguiendo Algo histórico Es la primera Champions Que gana el Arsenal El Arsenal no ha ganado la Champions El Arsenal es un club Que no ha ganado la Champions En su historia Se lo ha ganado en dos temporadas Bueno Balance de la temporada Pues ganador de la Champions De la FIKA De la Gravokab Y de la Premier League Disputaba más competiciones Así que Es una temporada perfecta En cuanto a partidos 58 victorias ¿No? 58 victorias Es 68 partidos 6 empates Y 4 derrotas De los que 4 y 4 Son en Premier Los dos empates Son en la Champions 141 goles a favor Y 35 en contra Casi Casi 0-5 Un poco más de 0-5 ¿Eh? Es en contra Y más del doble ¿No? Sí Más de Más de 2 goles por partido Vale Pues eso es lo que Nos queda Aquí los datos generales ¿Vale? De las dos temporadas unidas De hecho es que Si lo miramos aquí 13 derrotas 8 empates Hemos pasado 6 empates Y 4 derrotas Joder Es que hay un cambio aquí Muy brusco Muy muy brusco En cuanto a empates Y derrotas De la primera temporada A la segunda Y ahora pues Repasito aquí Las estadísticas individuales De los jugadores Van a ir de años Que creo que todavía No Está un poco más tarde Bueno por aquí Tierney 3-7 La verdad que muchas asistencias De Quiero en Tierney Bastante bien Lateral izquierdo Y por la derecha Wanbisaka 5 goles Ha marcado Wanbisaka Y ha dado Un par de asistencias En Didi 7 asistencias Con esa Para Guameyang En la final de la Champions Importante A Queni se ha quedado En 6-8 Creo que Al final no ha tenido Tanta importancia Hemos hecho menos votaciones De Jong se queda En 17-12 No sé si De Jong Traía ya Que no sé Cuando lo fiché Verano Ah lo fiché en verano Pues vale 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 Son 17 goles Y 12 asistencias Con nosotros Pero es increíble De Jong 7 asistencias Para Benducí Y eso que no ha jugado tanto Y eso que no ha jugado tanto De hecho El promedio de asistencias Seguramente será Que más tenga Toda la serie Un gol Solo un gol Para Willock Pero sí que ha dado Nuevas asistencias Que son Bastantes 17-12 Mismos números Para Mason Mount Que para Frenkie de Jong Dos jugadores Uno media punta Otro interior con llegada Que han aportado mucho En ese aspecto al equipo 8 goles Para Mason Mount En Champions Y 11 Para De Jong En Premier Fueron muy muy buenos Muy muy buenos Rashford Se ha quedado en 16 goles Uno menos que De Jong Y que Mason Mount Pero vamos que Por los goles que ha marcado Como ya Los que ha marcado BP Los que ha marcado Mao Los que ha marcado De Jong Es que al final Se ha repartido mucho El aspecto goleador Y Rashford se ha quedado Tan solo a una asistencia De hacer dobles Puras en goles Y asistencias 8-4 para Martinelli Que claro Con la llegada de Bale Ha tenido menos importancia Bale es otro Que también ha hecho muy O sea que Se queda en 4-4 Un poco menos Que la pasada temporada BP 15-16 Ha marcado Y asistido Nicolás BP Es que al final Tenemos como 4-5 jugadores 24 goles Pero de momento Es que 24 goles A este pinche Porque a Guagoyan Ha marcado 20 Y ha dado 13 asistencias ¿Quién me iba a decir? Que en un equipo Y gana un poco de títulos ¿Qué es el Arsenal? ¿Quién me iba a decir primero Que es el Arsenal? ¿Y quién me iba a decir Que el pichichi De ese equipo Es Gareth Bale? En fin En cuanto a partidos Por aquí los que más partidos Han jugado En cuanto a goles Pues lo hemos visto Más o menos Bale ha sido el pichichi Del equipo 24 20 para Guameyang 17 de John Mount 16 Rashford 15 PP Es que hay 6 jugadores Que han hecho más de 15 goles 15 más goles 6 jugadores Con 15 más goles Increíble En cuanto a asistencias PP es el máximo asistente Con 16 13 para Guameyang 12 de John 12 Mount Con 9 Willock 9 Rashford En 4 jugadores Con 12 o más asistencias Muy, muy De muchos de nuestros jugadores Y por aquí lo último ¿No? Que sería el plan de desarrollo Ver lo que han evolucionado Los jugadores a lo largo De la temporada Pues aquí León ha subido Un par de puntos Tierney ha subido 5 5 Tú le has subido 3 ¿Qué más? Y va a subir 5 también Una muy buena progresión De Williams Salivar Bombi Saka ha subido 3 puntos Se ha puesto En 90 Tendidic también Ha subido Ellos Frenkie De Williams Ha subido 2 Ash Maysoman Ha subido 4 Rashford 5 Subido Martinelli 4 Saka Ha subido 4 PP Ha subido 3 Y está en 85 Cuando su potencial Creo que es 85 Mil ha bajado Pero vamos Que baje todo lo que quiera Si va a marcar Tanto goles Como me llanto Me ha bajado Pero también ha sido Lo mejores Y por aquí Por aquí Queda lo que ha sido La temporada Tío Temporada Completamente Escandalosa Con nuestro Arsenal De todo Campeón De todo Increíble Pues Nada más Guardo la partida Y Vamos a hacer una cosa Sobre el once ideal Hemos preparado el once ideal De la serie Así que vamos a echarle Un ojo Echarle un ojo A ese A ese Ideal Y Si queréis Después de deciros el once ideal Os cuento Cuál ha sido El 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 cual ha sido El nada Os cuento después del once ideal Algo sobre la nueva serie Si queréis Y ¡Suscríbete!